En estos meses de pandemia, me animo a decir que en este año y medio, ya casi, de pandemia, se ha estado trabajando en el Consejo Directivo del Colegio Médico Veterinario, que fue una cuestión por convicciones, no por obligación, vamos a dejar claro que no era obligación del colegio gestionar las vacunas para los colegas de la provincia de Córdoba. Se logró llegar a buen puerto para que los veterinarios a hoy, o sea, hasta 24 horas, hayan estado vacunándose los veterinarios de Córdoba Capital y ahora vamos con todos los veterinarios del interior. Este convenio en sí ya lo habíamos firmado y hablado con el ministro Diego Cardoso, en acuerdo patente fue el 17 de marzo, sabíamos que la otra parte que nos quedaba era ir a gestionar todas estas vacunas por el otro lado, no solamente sobre un lugar que era el Ministerio de Salud, sino que era gestionarlo a través de la legislatura y es así como, bueno, mantuvimos reuniones con todos los legisladores de todos los partidos que conforman la Unicameral de Córdoba, les llevamos las propuestas, entró la Comisión de Agricultura y Ganadería, la Comisión de Salud y con menos de 48 horas ya tenía el dictamen positivo de la comisión, con lo cual a la siguiente semana los veterinarios fuimos declarados esenciales y prioritarios para la salud pública dentro del ámbito de la provincia de Córdoba por la legislatura. Córdoba es la primera provincia que declara a la medicina veterinaria como esencial y estratégica, te vuelvo a repetir, en el ámbito de la salud pública. Entonces, eso hizo que en el transcurso de 96 horas se destraben todos los, por así decirte, los archivos que estaban dando vuelta entre el Ministerio, el CIDI, entre los distintos lugares de vacunación y bueno, la verdad que lo que se vivió el viernes y el sábado, te lo voy a decir desde lo personal, fue una fiesta, o sea, fue una fiesta ver la cantidad de fotos que me llegaban de colegas y la verdad que es contraproducente, es un sentimiento agridulce, ver la felicidad de todos los colegas y a la vez decir, bueno, sabemos que nos faltan veterinarios, pero también sabemos que faltan varias profesiones, como por ejemplo los ingenieros agrónomos. Bueno, los ingenieros agrónomos, estoy también trabajando de la mano de Daniel Cabalín para hacer exactamente lo mismo, porque los ingenieros agrónomos son también, vos pensás que son una parte esencial, fundamental en nuestra esencialidad. O sea, nosotros los veterinarios y ingenieros agrónomos no seríamos tampoco mucho. Esta semana, entre el Córdoba y el Gran Córdoba, ya mismo todas las localidades aledañas, fueron casi 700 vacunas que se colocaron entre jueves y viernes. Y ahora, ese mismo, el sábado, me llegaron los veterinarios, por ejemplo, del sur, hubo veterinarios de Vicuña Macquena, del sur de Río Cuarto, que recibieron su vacuna. Y ahora, bueno, vamos a ir, lo que estamos, el diagrama fue ir buscando las zonas de epicentro, donde está impactando la segunda ola, que se llamaría San Francisco de Río Cuarto. Sé que hoy lunes y mañana martes estaban llegando vacunas a Córdoba, y bueno, a la vez estoy siguiendo también, porque esto te obliga, viste, parecería como que te saca de la rutina diaria, me obliga a seguir los vuelos de aerolíneas argentinas. De lo que llegan, tengo que averiguar cuántas llegan, de las que llegan, sé que el 8% corresponde a Córdoba, entonces, es parte de un folclore, pero bueno, las convicciones hacen que lo hagamos, que lo hagamos con gusto desde todo el Consejo de Educación.